Dana García, la actriz colombiana de Evasión de Gavilanes, del Señor de los Cielos y de 20 y tantas telenovelas más que podría estar pasando en estos momentos el peor, acaso el peor momento de su vida. La están acompañando una mesa, un colchón y una silla. Dana García, buenas noches. ¿Cómo te sientes? Porque tengo hasta donde sé, has dado dos veces positivo con el coronavirus. ¿Cómo te sientes esta noche, querida? Buenas noches, Camilo, y buenas noches a todos. Pues me siento un poco como, ya sabes, como todos en ese sentido, unida, pasando este aislamiento, digamos que sobrellevando estos síntomas o estas secuelas que deja la enfermedad después de tantos días. Y también sorprendida, como todos, por todo lo que estamos viviendo un poco en este periodo de transformación. La verdad ha sido para mí entre doloroso y también constructivo, porque estoy aprendiendo muchas cosas de mí misma y de mi entorno. ¿Como cuáles, por ejemplo? A ver si las podemos usar nosotros también. Por supuesto. Pues mira, tienes tu vida a marcha, digamos, normalmente tenemos todos muchos planes. Cuando a mí me dan el primer resultado positivo de coronavirus, yo venía ya a demostrar unos síntomas que sentía que debilitaban muchísimo mi salud. La primera semana, yo sí puedo, eso es difícil de decir, pero yo sentí que mi vida corría peligro la primera semana. Realmente sentí que algo grave estaba pasando. Afortunadamente recibí atención médica. Luego ya sientes que estás como saliendo adelante, escuchas tantas noticias y te involucras emocionalmente con todos estos casos que escuchas. Y quieres hacer algo y quieres donar plasma y quieres hacer muchas cosas pensando que ya estás recuperado de COVID. Y viene para mí el segundo baldado de agua fría, que es cuando me dicen que otra vez estoy con COVID. Entonces era una sorpresa para mí, una sorpresa para los médicos. Nadie me sabía muy bien explicar por qué, si me había recontagiado, si se había reactivado. Cuando mi salud empieza otra vez a decaer, hay ciertas cosas que todavía mi cuerpo no domina bien. El tema de la garganta, el tema de la respiración, de los pulmones. Pero siempre con una actitud muy positiva. Entonces yo sí, cuando te decía que he aprendido cosas, me refiero a aprender a manejar la distancia de mi hijo. Que para mí, mi familia es lo más importante y siempre lo ha sido. Un poco replantearte cuáles son los momentos de calidad. ¿Con quién está tu hijito? ¿Con quién está? ¿Y tu marido? ¿Dónde están? Ellos están aislados en el lugar en donde nosotros vivimos. Porque obviamente yo hace dos meses no puedo estar con ellos, prácticamente dos meses. Entonces yo estoy aislada en un lugar como tú mencionabas. O sea, uno no necesita más que lo mínimo para vivir. Y yo aquí me he tratado como de curar mi salud, de sentirme mejor, de llevar las instrucciones médicas de aislamiento. Y sobre todo el positivismo. Yo creo que a mí me ha ayudado mucho sentirme amada, querida, apoyada. Entonces como que te decía que uno se replantea un poco a qué le dedicas realmente tu tiempo. ¿Qué vale la pena? O sea, todo lo que haces por trabajar, por de pronto no compartir con tu familia, por hacer unos ahorros o por sacar adelante tus sueños. ¿Y qué es lo que vale la pena en este momento? O sea, realmente, ¿qué es lo profundo que nos deja este mensaje de un virus tan potente como este? Que se ha llevado a tantas personas y que, pues, todos los que hemos estado como en ese filo, realmente yo siento que hay un cambio profundo a nivel emocional y a todo nivel. Dana, yo decía al principio que tal vez este es el trance, el momento más difícil de tu vida. No sé si lo sea, pero de pensar que estás sola en un apartamento, con una mesa, una silla, un colchón que probablemente está en el piso, que solo te puedes comunicar con el resto del mundo a través de las redes sociales, que tus nenes y tu marido están lejos, tu madre, tu gente, debe ser tristísimo. Y sobre todo porque tengo entendido que algunos vecinos del edificio te estarían haciendo el feo, te estarían haciendo pushing, te estarían acosando. ¿Eso es cierto lo que ha llegado a la prensa? ¿Eso es cierto? Es cierto. Yo recibí algunos correos incitados por los vecinos. Entiendo perfectamente que todos tenemos miedo, de pronto un desconocimiento de la situación. Primero recibí un correo que decía que yo tenía una responsabilidad jurídica o algo así, no me acuerdo bien la terminología dándome a atender, que si algo le pasaba a alguien del edificio era mi responsabilidad. Comentarios como que yo era un irresponsable, que qué hacía en el edificio, que no tenía que subirme la comida, que yo tenía que bajar cuatro pisos a recoger la comida, que yo no tengo derecho a usar la única, en un espacio, digamos que área común, que es el ascensor o el elevador, que yo tenía, o sea, una cosa que muchos comentarios me parecían que eran desatinados. Yo hice aclaraciones en correo diciendo, miren, no es así. Yo llegué aquí, a este lugar, después de haber estado 16 días aislada, en un lugar en donde no podía acercarse nadie, ni a medio, o sea, con decirte que desocuparon el piso entero en donde yo estuve 18 días resguardada, 16 días resguardada. Entonces llego a este lugar ya sintiéndome mejor, siguiendo las instrucciones médicas de los 45 días, que hay que estar en aislamiento, que es lo conveniente, porque solamente el 6% de la población se recontagia. Y obvio, yo dije, yo no soy ese 6%, yo no me voy a recontagiar. En todo caso, yo haciendo un caso de las instrucciones de los doctores, aislada, con todas las precauciones, si tenía que ir a comprar comida, estoy aquí y me dan la información de que nuevamente se reactiva este virus. Entonces era como una lucha interminable y aparte tienes que luchar con toda esa situación de discriminación, un poco de acoso. Entonces yo lo quise hacer público porque he escuchado tantas cosas de otras personas que han estado en esta situación y tantos médicos que están sufriendo de acoso, que me parece irreal que la gente, en lugar de agradecer por la labor que están haciendo y cuidar de los enfermos, hay esta actitud. Y entonces por eso lo hice público, porque efectivamente para mí ha sido un golpe emocional, físico, o sea, a todo nivel ha sido dramática la situación y además, pues este tipo de reacciones no ayudan mucho a tu mejoría. Para nada, querida Dana, te voy a decir algo a ver si te sirve, y ojalá te sirva. En términos generales, la gente fuera de donde estás tú, la gente está apoyando a la gente y está queriendo a la gente. Pero sabes tú que los energúmenos, los imbéciles, los idiotas, no descansan, no descansan. Y son la gente que está acosando a los médicos, acosando a las enfermeras y acosándose entre ellos. Hay que dejarlos, hay que ignorarlos, no se puede hacer otra cosa. Voy a poner publicidad, pero antes muy rápido, quiero que me digas, tengo entendido que uno de los primeros síntomas fue que la mandíbula se te paralizó. Eso no lo había escuchado yo hasta ahora. ¿Así? ¿La sentiste paralizada de verdad? La razón por la cual mandaron una ambulancia por mí, y le agradezco muchísimo al personal médico del Hospital ABC de Santa Fe, es porque en la noche yo empecé a sentir como que se me dormía la mandíbula y parte del brazo, las manos del lado izquierdo. Digamos que yo no soy médica y no tengo conocimientos médicos profundos, pero me imaginé que era como algo extremo. Yo la taquicardia siempre la he tenido. En ese primer periodo, el contagio fue, era mucho más fuerte. Todos los síntomas eran como, eran muy fuertes en mi cuerpo. Entonces, me llevan al hospital para que no tiraran un preinfarto, porque finalmente este es un virus que no a todo el mundo, y es importante decirme, a todo el mundo le pasa igual. Acá hay gente que ni siquiera se da cuenta porque es asintomática, pero en mi caso, y en otros casos, este virus ataca el corazón, el hígado, y obviamente los pulmones, que es como el enfoque principal, y fue la razón por la cual yo tengo esta deficiencia respiratoria, pero es controlable todo. Ahora ya cuando las fiebres suben de 40, o cuando, como en este caso yo sentía que como que mi corazón estaba fallando, o no estaba bien, pues es cuando se toman acciones extremas. El resto de las recomendaciones es estar en tu casa, aislado, evitar al 100%, salir ni a la puerta. Claro, que es justamente lo que tú estás haciendo, aunque los imbéciles no lo entiendan. Dígame usted, ya sé, por café con aroma de mujer, ya sé muchos años de eso, ¿eh? Dana García, la actriz colombiana, que ha dado por segunda vez positivo en el test de coronavirus, pero has tenido un año terrible, porque en enero padeciste dengue. Parece un chiste, ¿verdad? Parece, sí, y aparte en mi embarazo me dio zika, en mi embarazo me dieron un diagnóstico de zika, luego de chukunga, luego, o sea, yo no sé, mi cuerpo creo que, o es un gran luchador, porque después del dengue en enero, que estuve hospitalizada casi cinco días, que mi salud obviamente se vio como muy afectada en la parte inmunológica, o sea, ya era difícil para mí sobreponerme al dengue, y al mes y medio o antes me da el coronavirus. Así que sí creo que hay una correlación entre las defensas bajas con que se te reactive el virus, y según tengo entendido, las personas que son más vulnerables, no solo a que les dé de una manera sintomática, o sea, con muchos síntomas muy fuertes, sino también que les repita que solamente es un 6%, es por defensas bajas, y bueno, pero ya estoy saliendo adelante, y todas estas cosas que tengo y que quedan como secuelas con el tiempo y con la mejor actitud sobre todo, seguramente se mejorarán. Oye, Dana, un medio de prensa atribuyó, te atribuye, no sé si lo has dicho, porque ya sabes que de lo que uno dice a lo que se publica va a un buen trecho, te atribuye una frase lapidaria que tú no crees al pie de la letra en la cifra de víctimas que están dando las autoridades mexicanas. ¿Eso lo dijiste tú? ¿Sí o no? Yo creo que se interpreta, ¿no?, por mis conversaciones. Lo que yo dije desde un principio es que cuando se hacían los reportes iniciales del coronavirus, cuando yo recién me contagié, yo venía llegando de España a México, porque a propósito habían cerrado la frontera a Estados Unidos, donde yo vivo en Miami, y no pude entrar a Miami, mientras directo, oportunamente pude entrar a México, porque mi hijo estaba en México, me parecía curioso. Yo ya conocía varios casos de personas que habían llegado de Vail, de esquiar, digamos que un poco con coronavirus, y yo también, y las cifras daban a 25 o 26 personas contagiadas, o sea, yo desconozco esos manejos, y no quisiera entrar en esa, digamos que fuera como una crítica, por el contrario. Siento que para el mismo gobierno es difícil contabilizar y tener acceso a tantas personas, pero mi prueba sí se tardó casi cinco días en entregarse la primera vez, en lo que te hacen la prueba, la envían a una entidad gubernamental que tiene que ver con la salud, la revisan, la que te revisan, y luego ahí sí te informan. Y ese es el momento en donde yo creo que uno tiene que ser como muy consciente de que aunque no te hayan dicho si eres positivo, tienes que resguardarte y guardar el aislamiento como si lo fueras, así tu prueba todavía no haya salido. Y era mi preocupación. Yo me ahisté completamente porque yo decía estos síntomas, imposible que sea que tenga una cualquier cosa. O sea, esto era muy fuerte lo que sentía. Dana, querida, me gustaría tanto, tanto, tomar un avión y llevarte un cacharro con sopa de pollo hecha a la cubana, a ver si te levanta el espíritu. Y el gusto que me daría poder abrazarte y no poder abrazar a nadie hace dos meses. Bueno, quiera Dios que se acabe pronto y esta noche si hablas con tu pareja, envíale un beso a tu nene de parte de toda la gente que hacemos este programa, por favor. Envíalo de corazón. Cuídate mucho, querida. Un abrazo. Muchísimo. Y ánimo, ánimo, por favor. Gracias. Venceremos todos. Venceremos. Confiando en Dios.